No, ahí estamos. Me siguen escuchando bien, está todo en orden. Joya. Se quedó el plugin, ok. Casi seguro, es problema del flash player o algo de eso. Buenísimo. Bien. La idea de este seminario. De este seminario de LCSS. LCSS viene de Linux Certified Security System. Es un seminario introductorio a un curso que vamos a alargar después de dos años de duración. A una clase por semana o un año en la forma intensiva. Ya van a tener todo el material publicado en el sitio con los temarios y demás. Y es un curso que se basa o se divide en cuatro subcursos principales o cuatro módulos dentro de LCSS. El primero de ellos es un curso de Ethical Hacking. Muchos de ustedes que son alumnos míos ya habrán cursado algo de Ethical Hacking. Y vamos a hablar en ese curso sobre herramientas de búsqueda de información. Vamos a hablar sobre herramientas de Password. Ya vamos a empezar enseguida a hablar sobre el tema de hoy, el tema de Hacking. Les comento un poco primero el tema del curso en general y después arrancamos. Esa primera parte, como les digo, vamos a hablar sobre herramientas de búsqueda de información. Lo que es footprinting, lo que es recuperación de información. Recuperación de información de los equipos. Búsqueda de información sobre direcciones IP, sobre dominios. Manejo de trojanos, backdoors. Cómo podemos evitar que alguien deje algo en nuestra máquina para que después pueda acceder a ella como si fuese un servicio cualquiera. Lo que sería un backdoor, una puerta trasera. Vamos a estar tratando sobre eso. Vamos a tratar sobre cifrado de archivos. Cifrado de sistemas de archivos. Cómo hacemos para que alguien no vea lo que tenemos nosotros en nuestro disco o en nuestros archivos. Es decir, que únicamente lo vea la persona o personas o sistema que tenga cierta información que nosotros le demos para que pueda autenticarse y pueda descifrar ese contenido. Vamos a hablar sobre desbordamiento de buffer. Buffer overflow. Sobre el código C directamente. Desde ya les comento que todo el curso está basado en Linux. Sería deseable que tengan algo de conocimiento de Linux. De todos modos no es excluyente. Va a estar todo basado en Linux. Básicamente en la distribución Debian. Los que manejan distribución Debian no van a tener ningún problema. Porque los paquetes, las herramientas que vamos a usar nosotros están directamente casi todas en el repositorio de Debian. En el caso de que no haya algo, lo vemos y tratamos de instalarlo. O si se trata de usar alguna de estas herramientas para otra distro, tratamos de instalarla en otra distro compilándolo a través de las fuentes o de RPM o de lo que haya. ¿Se ve? Vamos a hablar también sobre vulnerabilidades de servicios. Vulnerabilidades de servicios de correo electrónico. Servicios me refiero a servidores. Vulnerabilidades de servicios web. Vulnerabilidades de aplicaciones dentro de servicios web. Ustedes saben que la mayor parte de los errores o problemas de seguridad que tenemos en un web server, la gente que hace hosting, la mayor parte de los problemas que tiene en su web server, no vienen por el hecho del sistema operativo del web server, ni por la implementación de web server, supongas un Apache, sino por el hecho de vulnerabilidades dentro de las aplicaciones que corren sobre ese web server. ¿Se ve? Se puede hacer la práctica sobre cualquier sistema, en realidad, simplemente como les digo, esto está basado en Debian, vamos a tratar de ir llevándolo a los demás sistemas, o si alguien tiene un sistema operativo distinto, tratar de ir implementando estas herramientas en otros sistemas para que puedan hacer las prácticas sin ningún tipo de inconvenientes. Esa primera parte sería, entonces, la parte de ethical hacking, propiamente dicha, la parte del primer módulo de nuestro curso de Linux Certified Security System. Se ve, luego, de esta primera parte vamos a estar hablando sobre, a ver que dicen por acá, vamos a estar hablando sobre seguridad en redes, la primera parte de ethical hacking viene a ser básicamente seguridad en host, seguridad en equipos físicos, mientras que la segunda parte ya nos vamos un poco más allá y vamos a tratar sobre seguridad en redes, ¿se ve? Seguridad en redes en cuanto a lo que tiene que ver con cifrado de comunicaciones, túneles seguros, túneling, SSH, VPNs, IPSec, OpenVPN, basándonos principalmente en lograr dentro del cifrado del trabajo en las redes, en lograr los tres pilares fundamentales que hacen a la seguridad dentro de una comunicación. Es decir, vamos a hablar sobre privacidad, cómo hacemos para que un usuario intermedio en la red, el famoso man in the middle, no encuentre información crítica, información nuestra, que viaje por la red. Se ve, nosotros cuando transferimos o traficamos información entre dos nodos, y alguien se conecta de la forma man in the middle, un hombre en el medio, es decir, alguien que está esnifiando paquete, está esnifiando tráfico de red y está capturando toda esa información, puede, si nosotros no tenemos el debido cuidado a la hora de cifrar la comunicación, puede capturar toda esa información y puede leer lo que hay dentro, ¿se ve? Entonces, vamos a ver sobre este curso, esta segunda parte del curso de certificación de seguridad de sistemas, la seguridad en las redes, en cuanto a privacidad, en cuanto a autenticación, vamos a ver, por ejemplo, cómo hacemos para que un mensaje que yo envíe desde un nodo, sea recibido por el otro nodo, y el segundo nodo sepa, o pueda autenticar al primer nodo, es decir, que sepa exactamente que el primero lo envió y no hay nadie más haciéndose pasar por el nodo para enviar ese mensaje, ¿se ve? Y por último, vamos a trabajar sobre integridad dentro de esta parte de comunicaciones seguras. La integridad en la comunicación es cuando nosotros, en un nodo destino, tenemos que determinar si un paquete o un tráfico de red se ha modificado, ya sea por error o en forma adrede, ¿se ve? Esto es lo que tiene que ver con seguridad en redes. Vamos a ver herramientas bastante interesantes, como es SSH, acá ya sé que hay varios fanáticos de SSH. Túneles seguros con SSH, vamos a hacer túneles seguros con IPsec, básicamente con OpenSwan. Vamos a ver túneles a nivel de aplicación con OpenVPN, cómo funcionan, vamos a ver algoritmos de cifrado, algoritmos de autenticación, algoritmos de intercambio de claves, y un montón de herramientas que nos van a permitir a nosotros trabajar sobre la seguridad en las redes. A ver un segundito que estoy mandando a los que todavía no han entrado, un pequeño alto. Esas serían las primeras dos partes del curso. Una parte sobre ethical hacking, una parte sobre seguridad en redes, y las últimas dos partes tienen que ver con el desarrollo, básicamente programación en C, para el sistema operativo. Vamos a ver los conceptos en una tercera parte, en un curso que se llama C-Expert, los conceptos fundamentales de desarrollo en C, para Linux, aunque vamos a usar el estándar ANSI-C, por lo cual el desarrollo en C, en ese sentido, van a poder hacerlo también en sistemas operativos Windows, porque, como ustedes saben, el ANSI-C es un lenguaje C estándar que corre sobre cualquier sistema C. El código debería compilarse dentro de cualquier compilador que soporte ANSI-C, que es la mayoría. Saben algunos como Wordland, o algunos Turbo, el resto debería funcionar bien. Entonces, ese tercer curso va a ser una introducción a C, va a ser más que una introducción, porque vamos a hablar bastante sobre C, el ANSI-C, la compilación, el linkeo de aplicaciones, el linkeo de aplicaciones, el comando Make, la utilería Make, para lograr compilar en forma automática los códigos fuentes, vamos a hablar del tabú de los punteros, cómo se manejan los punteros, regiones de memoria, buffers, por el tema buffer overflow, en este caso vamos a verlo directamente funcionando a nivel de código fuente, vamos a ver sobre recursividad, funciones, y algunas cosas interesantes en cuanto a desarrollo en C. ¿Y por qué vemos el C en esa tercera parte? Porque en la cuarta parte, que hemos llamado Hacking Code, vamos a hablar sobre código C directamente aplicado al hacking o a la seguridad informática en cuanto a servicios Debian o Linux, o en general servicios que soporten el estándar POSIX.1, que es la API de bajo nivel del sistema operativo, del kernel. Vamos a hablar todo esto en detalle, así que no se preocupen, esa es más o menos una introducción. Y dentro de esta parte vamos a hablar también sobre comunicación entre diferentes procesos a nivel de kernel, vamos a hablar sobre buffer overflow, desbordamiento de buffer, trabajo directamente sobre el sistema operativo, cómo funciona internamente, vamos a hablar sobre denegación de servicio, el ataque de DOS, vamos a poder hacer algo desde DOS directamente programándolo nosotros, no usando alguna herramienta o algún software adicional. Y vamos a hablar también sobre shellcode y algo del lenguaje ensamblador, porque el tema de la shellcode es un código que nosotros insertamos dentro del mapa de memoria de un proceso, para que el proceso que está corriendo a nivel de usuario o de sistema, tenga otro comportamiento distinto, que sea el que nosotros quisiéramos que tenga. Eso se hace con código especial, ya a nivel de código de máquina, por lo tanto tenemos que saber algo de ensamblador y código de máquina. Entonces ese sería un pequeño resumen del curso de seguridad en sistemas. Ethical hacking, seguridad en redes, C y hacking code de C. La parte de conexiones anónimas, Tor, como preguntan por ahí, vamos a verlo en la parte de ethical hacking. Casi todos los temas que ustedes conocen, o certificaciones de ethical hacking que ustedes pueden encontrar por ahí, los temarios, se ve en la primera parte de este curso nuestro, y después nosotros completamos esta parte de ethical hacking con el resto que tiene que ver con redes, que tiene que ver con desarrollo de aplicaciones y demás. ¿Se ve? Buenísimo. Así que es más o menos para tener un panorama un poco más amplio, desde ya sepan que el conocimiento que puedo llegar a adquirir nunca va a ser total. Siempre vamos a estar aprendiendo algo nuevo, yo suelo aprender mucho cuando doy mis clases, así que en estos cursos también esto se va actualizando día a día, y a medida que vaya llegando el momento vamos a ir actualizando los temas que correspondan. Bien, esa sería entonces una breve introducción. Buenísimo. Mientras me puedan escuchar no hay problema. Vamos a empezar con el tema de hoy. El tema de hoy, estas cuatro clases de este seminario las hemos diagramado, básicamente para hablar hoy una introducción al ethical hacking. A raíz de este problema que hemos tenido con el dominio vamos a extenderlo un poquito. Ya la próxima clase, el viernes, vamos a hablar sobre hacking en host, o mecanismo de seguridad a nivel de host en una máquina, o que es lo que nosotros tendríamos que tener en cuenta en un host, en un servidor, por ejemplo. Todo va a ir documentado, pierden cuidado, ya les voy a subir más material junto con este video. La tercera clase vamos a hablar sobre la parte de redes, seguridad en redes. Muy brevemente, tengan en cuenta que es una clase prácticamente por módulo del curso completo. Por lo tanto hemos extraído un poco, para que tengan una idea general de cómo funciona esto, y qué es lo que podemos llegar a aprender o qué es lo que podemos llegar a implementar nosotros en nuestras redes, en nuestros trabajos. Entonces, la clase que viene ya hablaremos de seguridad en host, la siguiente, seguridad en redes, y la última, vamos a estar hablando sobre código, algo de código en C, vamos a hablar sobre algunos mecanismos, como buffer overflow, algo sencillo, cosa que puedan entenderlo, y vean lo que podemos llegar a hacer nosotros trabajando con este tipo de conceptos. Dicho esto, vamos a arrancar con el temario de hoy, esta introducción a Lettical Hacking. Vamos a hablar sobre qué es un hacker. Primero, es una definición casi personal mía. Vamos a hablar al hacker visto desde dos puntos de vista distintos. Primero, como alguien que disfruta aprendiendo del conocimiento de las computadoras, alguien que disfruta conociendo cómo funcionan las cosas en este ambiente de la computación, de las redes, en contraposición con la gente común y corriente, que no es que esté mal, sino que no tienen esa curiosidad para ir aprendiendo un poco más, y saben lo mínimo necesario para manejar la computadora, y no les interesa tampoco aprender nada más sobre esto. Esa es una de las definiciones de un hacker, y la otra tiene que ver, y esto me gusta un poco más, con la gente que es entusiasta en cuanto al desarrollo de aplicaciones de bajo nivel para lograr algún exploit o llegar a algún objetivo en particular. Es decir, alguien que se entusiasma o alguien que programa aprovechando las posibilidades y las cosas que vamos descubriendo con el código, vamos a ver algo de esto después en código, que no tiene que ver con teorizar sobre programación. Se ve, alguien que se sienta a programar por el solo hecho de saber cuál es el límite, que en realidad no tenemos, es lo que podríamos llamar en este sentido un hacker. Y además el hacker tiene que tener algunos de los conocimientos sobre diversas ramas, que hemos tratado de meter todas en este curso anual, para que tengamos un conocimiento integral sobre lo que podría ser la seguridad informática. Y esto tiene que ver con, como dijimos recién, con programación, con programación a nivel de sistema operativo, tiene que ver con networking, con redes, con protocolos de red. Vamos a hablar algo de protocolos de redes, vamos a hablar sobre configuración de redes, por ahí si no tienen demasiada idea en Linux, no hay ningún problema. Assembler va a ir también sobre la parte de desarrollo, más lo que es bajo nivel, porque, como les comentaba recién, la parte de Shell Code utiliza código de máquina prácticamente, y eso se inyecta dentro del mapa de memoria, con código Assembler generalmente, en hexadecimal. Debería tener, un hacker debería tener estos conocimientos, debería tener conocimientos sobre instalación y operación de sistemas, no es un curso que está destinado a formar operadores y administradores de sistemas Linux, para eso hay otros cursos, el curso este ya supone que algo sabemos, si no, no hay problema porque lo vamos a ir solucionando sobre la marcha, tampoco es tanto lo que necesitamos para manejar este curso de hacking. Necesitamos tener conocimiento sobre administración de sistemas, por el hecho de que para poder lograr la seguridad, yo tengo que saber cómo funcionan ciertas aplicaciones que usan, por ejemplo, los Gisadmin. Ustedes cuando instalan recursos compartidos con máquinas Windows, a través de protocolos como Samba, CIFS en realidad, cuya implementación sería Samba, van a necesitar saber cómo funciona el protocolo, cómo se configura, cómo es la transferencia de información, cómo se encapsula en la red, a qué nivel del stack de CPI, estamos hablando con esos paquetes de red, y demás para saber dónde tenemos que aplicar las políticas de seguridad. Si yo no sé cómo funcionan las cosas, no puedo saber cómo puedo asegurarlas. ¿Se entiende? Es por eso que hacen falta también algunos conocimientos de administración de sistemas. Y esto no es que haga falta como requisito para entrar al curso, sino que son conocimientos que deberíamos adquirir al terminar este curso. Vamos a hablar también sobre algo de hardware, lo que tiene que ver con memoria, con disco, con buffers, eso vamos a hablar también en este curso. Vamos a hablar sobre todos estos temas que hacen un poco a la formación integral de un hacker. Y después, el hacker también debería tener, como el curso lo dice, ethical hacking, debería tener una parte ética y todo hacker debería ser completamente confiable, una persona que sea recta en su forma de trabajar, que no haga cosas para dañar sistemas de otros por hacer daño, sino que trate de solucionar las cosas y trate de, más que nada, saber cómo funcionan las cosas y saber cómo podemos asegurarlas para evitar que alguien con sentido malicioso pueda vulnerar nuestros sistemas y pueda tirarnos abajo los servicios. ¿Se ven? Hay que ser discreto, tampoco podemos estar diciéndole a todo el mundo ayer hackeé el pentágono porque no sería una forma correcta de de actuar como un hacker. Hay que ser pacientes, metódicos, perseverantes y eso es lo que tiene que ver con la persona y además es importante también por más que no sea demasiado interesante a la hora de o sí, a la hora de 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 conocer las cosas, de saber lo que estamos haciendo, es importante también tener algún tipo de certificación porque como ustedes sabrán las empresas generalmente buscan algún tipo de certificación para para contratar y si las certificaciones de calidad estaremos teniendo algo algo positivo en cuanto a nuestra salida laboral ¿se ve? Así que estamos tratando de brindar todo esto dentro de 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 este curso de LSSS ¿se ve? Esa sería la definición de de un hacker más o menos los conceptos que debería manejar un hacker y además de esto tenemos otros conceptos que tienen que ver con crackers y con el famoso Lamer o ScriptKiddies que pueden algunos de ustedes ya conocer cuando hablamos de un cracker estamos hablando de alguien que tiene mucho conocimiento de lo que hemos hablado tiene mucho conocimiento de redes tiene mucho conocimiento de desarrollo y con la diferencia que no utiliza esto para defenderse no lo utiliza para brindar un servicio de seguridad a nadie sino que lo utiliza para tratar de vulnerar otro sistema tratar de hacer daño tratar de romper algo que está funcionando bien con mecanismos por ahí hasta ilegales ¿se ve? lo que tiene que ver con actos ilícitos acceso sin permiso a servicios públicos a servicios que no están públicos también de acuerdo a las características que esté brindando el servicio yo podría obtener autenticación con usuarios robados autenticación con claves robadas y demás lo que tiene que ver con robo de información robo de bases de datos uso de estas bases de datos instalación de backdoors o puertas traseras ustedes pueden un cracker podría entrar a un sistema instalando un servicio así como ustedes instalan un SSH para accederlo de afuera puede instalar un backdoor que no sea detectado por nosotros como sysadmines y desde afuera puede acceder a esos sistemas a través de esa puerta trasera que acaba de instalar se ve la tarea nuestra como hacker sería de controlar esto y tratar de evitar que alguien o por lo menos detectar este tipo de anomalías se ve el tema de los troyanos de los virus también vamos a a seguir tratándolo acá eso sería el concepto de cracker lo que sería el hacker de sombrero negro como se lo suele llamar el malo de la película sería el cracker y por otro lado tenemos el lamer o el script kiddies que es gente que por ahí no tiene conocimientos que tampoco le interesa conocer demasiado como funcionan las cosas como funcionan los sistemas operativos como se desarrolla como funciona el software porque casi todo está dado en software como funcionan las redes los protocolos no tiene demasiada idea pero se hace el que sabe instala software generalmente termina vulnerándose o colapsando su propio sistema con el software que termina instalando más de uno habrá visto máquinas windows con gente que instala 1500 aplicaciones para tratar de vulnerar la cuenta de facebook o la cuenta del messenger de tal o cual y en realidad son todas aplicaciones que incluso pueden ser puestas traseras de otros de otras personas que si saben lo que están haciendo pero el lamer no lo conoce no tiene mayor conocimiento y se jacta de ser un hacker entre comillas con este con este tipo de herramientas se ve descargar programas e instalarlos tratar de romper algo sin saber lo que se está haciendo en realidad y además que puede incurrir también en hechos ilícitos basándose en estas herramientas que está usando porque al no saber lo que estamos haciendo cualquiera podría incurrir o tratar de vulnerar algún sistema que esté siendo monitoreado que le esté siendo monitoreada su dirección IP de modo que puede quedar fichado puede quedar registrado por alguien que después le puede iniciar acciones legales ¿estamos más o menos? esos serían algunos conceptos principales sobre lo que es un hacker lo que es un cracker un lamer cosas que tenemos que saber nosotros a la hora de empezar a trabajar con esto y todos estos cursos se basan en realidad en el concepto de seguridad informática nosotros estamos tratando de lograr seguridad informática el hacker trabaja directamente sobre seguridad informática no es no es tan parecido a lo que pueden ver en las películas el hacker que tiene 4 o 5 monitores 3 o 4 teclados todos trabajando para acceder con ataques diversos a diferentes sitios consolas en blanco y negro si bien las consolas en blanco y negro son verdaderas el resto de las cosas por ahí ya es demasiado es demasiado fabuloso para hacer la realidad el hacker en realidad se basa en lograr o conocer el tema seguridad informática para poder por un lado saber como pueden atacarnos y con ello saber como podemos protegernos se ve y la protección en seguridad informática viene básicamente en dos partes una es la protección a nivel físico y la protección a nivel lógico cuando hablamos de seguridad física seguridad informática física estamos hablando de como evitamos que entren a nuestro data center como evitamos que alguien tenga acceso físico a algún servidor como evitamos que tengan acceso físico a nuestras terminales de usuario en realidad la seguridad física no tiene demasiado que ver con nuestro trabajo nosotros vamos a basarnos principalmente en seguridad lógica por más que nadie tenga acceso a un servidor se puede vulnerar a través de diferentes manejos desde la red usando diferentes herramientas para vulnerar a un servidor ya sea a través de exploits ya sea a través de búsqueda de vulnerabilidades de port scanning de denegación de servicio denegación de servicio distribuida esto se puede hacer a través de la red no hace falta estar físicamente sentado en un servidor para romperlo y para eso y para eso vamos a utilizar diferentes herramientas y necesitamos conocer un montón de conceptos que nos van a servir a nosotros para lograr asegurar nuestros servidores nuestros data centers nuestras terminales y demás en cuanto a seguridad informática vamos a hablar sobre infraestructura IT la seguridad sobre nuestros servidores en cuanto a infraestructura en cuanto a equipos activos en cuanto a estaciones de trabajo y esto vamos a basarlo principalmente en los riesgos que puede tener una infraestructura IT sobre los ataques o detrás de los ataques que tienen que ver con el software con la base de datos con los metadatos por ejemplo cuando hablamos de software estamos hablando de aplicaciones de usuario si es una estación de trabajo estamos hablando de sistemas base o software de base o sea sistemas operativos vulnerabilidades en sistemas operativos estamos hablando de servicios que corren sobre un sistema operativo como un servidor Apache como un Pofix como OpenSSH OpenPN todos estos tipos de servicios corren sobre algún sistema operativo básicamente nosotros como les dije al principio nos basamos en Debian en Linux en general particularmente en Debian pero generalmente la 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 búsqueda de vulnerabilidades o seguridad en infraestructura IT en cuanto al software se basa en todo esto en sistemas operativos en servicios y en aplicaciones de usuario y además esos servicios pueden estar corriendo otras aplicaciones como es el caso de Apache que les comentaba hace un rato que van a brindarnos un servicio adicional vamos a tener sitios montados pero también pueden llegar a tener algún tipo de problema de seguridad ya que yo podría tener el sistema operativo más seguro del mundo podría tener el Apache que es un servidor web para quien no sepa más seguro del mundo y además podría tener una aplicación insegura corriendo sobre eso que hace que se me caiga la seguridad en todo el sistema se ve vamos a ver como podemos detectar este tipo de vulnerabilidades hay software que nos permite hacer escaneos o test de penetración sobre las redes sobre los equipos y vamos a verlo en el curso y eso nos va a permitir a nosotros determinar por ejemplo qué tipo de vulnerabilidades puede ser atacada por algún cracker o algún hacker malicioso en internet se ve entonces eso es lo que vamos a tratar en este curso también en cuanto a base de datos también recuerden que si nos rompen un sistema operativo se puede arreglar si nos rompen un servidor se puede arreglar si nos rompen si nos queman 10 discos de máquinas de usuario se pueden arreglar si nos queman la base de datos generalmente los datos no se recuperan nunca más y muchas veces los datos que almacenamos en nuestras máquinas son lo más valioso que tenemos son lo que no tiene precio en realidad esos datos que tenemos en base de datos también pueden protegerse de ataques externos y pueden protegerse a través de políticas de almacenamiento redundante se pueden proteger con RAID por ejemplo se pueden proteger con servidores redundantes que hagan espejado de información en diferentes lugares se puede proteger con backups llevarse los backups a otro lado distinto cosa de que no de que no en el caso de alguna catástrofe no se queme toda la información junta y esa parte de las políticas de seguridad en cuanto a datos también vamos a ver a nosotros y por último los metadatos también son importantes que tienen que ver con los datos sobre los datos que tenemos almacenados en nuestra base de datos se ven por ejemplo los tipos de los campos si almacenamos en base de datos relacionales los tipos de los campos los formatos de las tablas los nombres de la base de datos los formatos las codificaciones los motores de base de datos que usamos si hablamos de archivo los formatos de los archivos la codificación del archivo si usamos algún tipo de codificación de datos como se codifica que algoritmo descifrado estamos usando que claves se tuvieron usando como podemos descifrar todo eso eso es la administración de datos y metadatos se ven el video va a estar colgado después así que no tengan problema y en cuanto a esto tenemos que diferenciar dos conceptos fundamentales que tienen que ver con la seguridad y en este caso uno es el concepto de seguridad informática que es lo que les estoy comentando ahora y el otro es el concepto de seguridad de la información el concepto de seguridad de la información es mucho más amplio que el de seguridad informática cuando hablamos de datos de usuario estamos hablando de datos almacenados en cualquier medio de información ya sea medios informáticos discos cintas backups de cualquier tipo disquets medios ópticos lo que lo que ustedes necesiten pero también la información puede estar almacenada en otro tipo de medios como son medios impresos papel o lo que lo que se les ocurra y eso no es parte de nuestro trabajo como hacker o como como encargado de la seguridad de los sistemas nosotros nos basamos simplemente en la seguridad del sistema en cuanto a que se almacene en medios informáticos por lo tanto la otra parte de la seguridad la que tiene que ver con la información fuera de los medios informáticos no es trabajo nuestro no vamos a verlo en el curso por consiguiente se ve y en este caso en el caso de los accesos las vulnerabilidades y el uso de la información tenemos que tener en cuenta que una parte fundamental en cuanto a la seguridad de los datos tiene que ver con la autorización o la autenticación de usuarios a los servicios o la autenticación de usuarios para alcanzar los datos que estemos buscando se ve yo tengo que manejar todo el tema de la autenticación de los usuarios es decir decirle a los sistemas o configurar en los sistemas quien tiene acceso a que información y en que momento para esto muchas veces se trabaja con diferentes roles de usuarios dentro de la infraestructura de los sistemas de los servicios yo voy a tener roles más privilegiados que otros roles los roles más privilegiados lo que sería por ejemplo un usuario root o un usuario administrador de un sistema operativo va a poder acceder a mucha más información que la que tiene un usuario común y este manejo de los roles hay que tenerlo muy presente junto con el manejo de permisos porque el manejo de de la de la información de los roles y permisos en cuanto al sistema operativo nos da el digamoslo el centro de la seguridad de la información nuestra de nada me sirve tener el firewall más actualizado del mundo el mejor detector de intrusos de la red si yo a un usuario común y corriente de una terminal de trabajo le doy acceso de administrador sobre un servidor el usuario va a estar teniendo el acceso porque yo se lo di a todos los recursos del servidor y como no sabe lo que tiene que hacer o trabaja con sus archivos pero tiene acceso al resto en cualquier descuido puede decir estos archivos no me sirven a mi los borro y sin embargo está borrando información que puede ser vital para otro usuario o para otro servicio es por eso que el manejo de los roles de usuario es fundamental en cuanto a la autenticación y autorización sobre los datos que estamos accediendo ¿se ve? tengan en cuenta también que según las estadísticas el 70 o el 80% de los de los problemas de los servicios de los problemas de seguridad de las caídas de los servidores no tienen que ver con accesos desde afuera de las redes sino que tienen que ver con accesos desde adentro ¿se ve? tienen que ver con accesos desde nuestras redes internas de nuestra LAN hacia los servicios porque generalmente nosotros no modificamos o no solemos proteger demasiado el acceso de nuestras máquinas de usuario ¿cómo funciona esto? ustedes tienen una red LAN con ciertas estaciones de trabajo que necesitan acceder a un cierto tipo de servicio en algún data center que está local a esas redes y ese data center por ahí tiene que tener acceso a internet para que de salida para que pueda salir a buscar información por ejemplo actualizaciones o para que puedan entrar desde afuera a los servicios que están brindando los servidores del data center ¿se ve? eso eso nosotros solemos protegerlo o la seguridad en general se suele proteger sobre algún firewall por ejemplo o cuando tenemos este tipo de arquitecturas lo que tratamos de hacer nosotros es decir bueno tengo el data center tengo todas mis redes tengo internet la red hostil es internet por lo tanto protejo mis servidores de internet pongo un firewall que bloquee todo el acceso desde internet a los servicios que yo no quiero que tengan acceso y en el en el unicamente le doy acceso a los servicios que si quiero con todas las políticas de seguridad habidas y por haber pero me olvido de que desde adentro de la red también tengo acceso a esos servicios si ustedes ponen un firewall en la boca de la red hacia internet para por ejemplo bloquear todo el acceso a servicios SSH contra sus servidores y no lo ponen adentro ustedes desde adentro de la red van a poder acceder a todos los servidores a cualquier servicio que estén brindando sin saberlo se ve en realidad no lo estamos administrando bien de esta forma nosotros estamos permitiendo a un usuario adentro de la red que puede llegar a ser un usuario malicioso entrar o romper servicios que estén que estén que estén dentro de la misma LAN de nuestro datacenter y no son accesos que sean desde afuera los accesos de internet es lo más fácil que tenemos para para bloquear lo más fácil de bloquear de lograr seguridad en la red es bloquear el acceso a internet lo más difícil de bloquear es la parte interna lo que hay detrás de nuestra red ¿por qué? porque los usuarios yo no puedo bloquear a todos los usuarios de los servicios porque los usuarios están usando esos servicios y tengo que darles tengo que manejar muy bien el tema de la autorización porque los usuarios necesitan acceder a los servicios para lograr algún tipo de acceso o sea que necesitan acceder a cierta cantidad de información necesitan acceder a ciertos datos y tengo que ser muy fino a la hora de trabajar con esto muy preciso para darle acceso únicamente a esa cantidad de información que va a utilizar el usuario y no al resto de la información que puede llegar a romper de otro tipo de usuarios ¿se ve? eso es en cuanto a las vulnerabilidades como les digo si se fijan la estadística el 70-80% de los accesos son desde adentro de la LAN no desde internet la internet es muy fácil de bloquear perfecto ahí me dicen que ya se levantó el servidor joya si ahora vamos a terminar vamos a terminar con el use stream así no hacemos demasiado demasiados cambios en una clase buenísimo bueno que problemas en cuanto a seguridad podemos llegar a tener nosotros que vulnerabilidades podemos llegar a a detectar como podemos llegar a protegernos eso y estos son algunos temas de los que vamos a hablar en la clase que viene tienen que ver con temáticas como footprinting es decir encontrar o reunir toda la información sobre alguna red destino sobre puertos que estén abiertos hablamos recién de un escenario de puertos sobre espacio de nombres nombres de dominio equipos que yo tenga escuchando en una red en diferentes servicios para saber que es lo que puede llegar a estar viendo la gente o que puede llegar a estar viendo la gente que está afuera en realidad sobre nuestras redes y que es lo que nosotros sabemos que tenemos que bloquearle para que esa gente no tenga el acceso que puede llegar a tenerse entonces nosotros podemos hacer todo este mecanismo todas estas herramientas usar todas estas herramientas de footprinting para reunir información escanear puertos hacer pentesting transferencias de zonas consultas de dominios manejo de aplicaciones como juiz en línea de comandos o vía web que nos permitan reunir información sobre los sistemas a los cuales estamos administrando se ve luego tenemos otro tipo que está muy relacionado con el tema footprinting que tiene que ver con el scanning el scanning o port scanning o TCP UDP scanning que es escaneo a nivel de transporte es bastante importante como bien dicen por ahí manejar también el tema de transporte todo lo que son puertos están atendiendo en capa de transporte del stack de SPIP por lo tanto cuando yo digo por ejemplo quiero bloquear el SSH hacia internet estoy hablando de capa de transporte lo que sería capa 4 en el modelo OSI estamos bloqueando accesos a aplicaciones que están corriendo en capa de transporte se ve y aquí podemos determinar o escanear además de los puertos que están abiertos versiones de las aplicaciones o implementaciones de los protocolos que están corriendo en esos puertos podemos escanear versiones de sistemas operativos a través de los fingerprints o entre comillas huellas dactilares de un sistema operativo podemos llegar a trabajar con eso detectar que tipo de sistema operativo es el que tenemos para determinar si hay algún tipo de vulnerabilidad sobre ese sistema operativo sobre la versión del sistema operativo en particular no es lo mismo tratar de vulnerar un Windows XP que un Windows 7 por no hablar de un Linux y además podemos llegar a tener como les digo todas las versiones de los servicios o las implementaciones de los servicios que están corriendo sobre el servidor por ejemplo yo podría determinar que tengo corriendo un OpenSSH versión tanto sin que nadie me lo diga podría llegar a escanearlo desde afuera se ve eso en cuanto a scanning vamos a hablar también sobre herramientas de enumeración que tiene que ver más que nada con listar cantidad de usuarios listar usuarios listar claves listar recursos compartidos archivos directorios recursos protegidos para después con esta lista yo poder de alguna manera saber que es lo que tengo a la mano para tratar de vulnerar o que es lo que tiene a la mano cualquier hacker en realidad para tratar de vulnerarnos a nosotros muchas veces tenemos que ponernos en el lugar del otro para saber que es lo que podemos o como podemos protegernos vamos a hablar sobre otra de las vulnerabilidades que es la parte de escalar privilegios escalar privilegios tienen que ver con acceder a una aplicación o acceder a un sistema a través de alguna vulnerabilidad de una aplicación en particular y luego a través de esa vulnerabilidad escalar privilegios en el sistema hasta pasar a roles de mayor de mayor privilegio o permisos dentro del sistema operativo y de esta forma poder robarse información como claves passwords para poder descifrar los códigos cifrados de las claves para poder tratar de vulnerarlas o encontrar la forma de descifrar esas claves o al menos encontrar algo que cifrado sea exactamente igual que esa clave que es lo que se hace por ejemplo con un ataque de fuerza bruta un ataque de diccionario sobre una lista de claves eso es lo que nosotros hacemos para escalar privilegios en el sistema de alguna forma yo vulnero una aplicación obtengo los servicios o los accesos que tenía esa aplicación que generalmente son reducidos deberían ser reducidos si somos buenos y admins tendríamos que tener los accesos reducidos a esa aplicación y luego una vez que accedí ya estoy dentro del sistema puedo llegar a usar alguna vulnerabilidad del sistema operativo por ejemplo algo que tenga que ver con buffer overflow algo que tenga que ver con shellcode para lograr que los binarios del sistema corran ahora con otro tipo de privilegios o lograr inyectar código dentro de algún binario privilegiado para que ese binario haga lo que yo quiero que haga se ve eso es escalar privilegios dentro de un sistema operativo y por último tenemos que tener en cuenta las covering tags como se las suele llamar es decir como hacemos nosotros para si hemos accedido a un sistema para que no seamos detectados por algún sistema de detección de intrusos o algún sysadmin que esté detrás de ese servidor se ve sabiendo como podemos evitar ser detectados nosotros tenemos algún otro mecanismo sabiendo como podemos evitar ser detectados tenemos alguna forma de lograr protegernos de este mecanismo se ve es decir si alguien si yo puedo entrar a un sistema y puedo evitar ser detectado ya sé como estoy evitándolo por lo tanto podría implementar nuevas metodologías en ese sistema para cubrir esto de esta forma podríamos nosotros lograr tener sistemas de detección de intrusos de red sistemas de detección de intrusos de host híbridos un montón de herramientas que vienen que nosotros podemos usar en nuestros servicios en nuestros servidores para detectar cuando alguien está tratando de vulnerar nuestros servidores o está tratando de loguearse con alguna cuenta privilegiada o está tratando de acceder a algún recurso que tenga al cual no tenga acceso esto nosotros tenemos que saberlo cuando está ocurriendo incluso podemos llegar a trabajar exactamente podemos llegar a trabajar sobre sobre esa información y esas herramientas podríamos hacer que nos avisen a nosotros cuando algo está pasando no hace falta que yo esté mirando una consola de linux todo el tiempo a ver si alguien está metiendo algún file login dentro del out.log de linux o algún problema de autenticación dentro del sistema operativo yo puedo programar herramientas que me avisen a mí cuando hay algo raro que está ocurriendo en la red ¿estamos? vamos a hablar también sobre backdoors es decir cuando nosotros implementamos algún tipo de servicio que no llega a ser un servicio porque es algo que yo dejo en un sistema para poder acceder luego al mismo sistema alguien podría instalar algo algún troyano por ejemplo en un sistema para abrirle ciertas puertas traseras al sistema y desde afuera tratar de acceder o poder acceder al sistema a través de esas puertas traseras que acabamos de abrir usando el troyano eso es backdoors o puertas traseras vamos a hablar también sobre problemas de vulnerabilidad también vienen por el lado de la denegación de servicios la denegación de servicios es cuando yo tengo un servidor totalmente protegido que difícilmente pueda ser vulnerado pero ¿qué pasa si yo le hago consultas legales a ese servidor en mucho flujo de información en poco tiempo es decir cuando yo estoy enviándole mucha información a un servidor de consultas puede ser inundaciones por paquetes SYNC vamos a hablar algo de redes vamos a hablar de protocolos del stack de SPIPE para que sepamos que es un paquete SYNC que es un paquete ACK o acknowledge y de esta forma o ICMP por ejemplo yo voy a poder lograr ciertas inundaciones usando cierto tipo de paquetes preguntándole cosas al servidor para que el servidor no alcance a responderme todas esas consultas ¿se ve? y aquí tenemos dos tipos de ataque de negación de servicio o dos mecanismos de ataque de negación de servicio cuando el servidor no alcanza a responder todas las consultas lo que hace es saturarse y no responde tampoco consultas legales que alguien está haciendo desde afuera y es cuando nosotros vemos que se cayó un servidor por ejemplo nuestro hoy hace un rato podría haber sido un fruto de esto o no eso es un ataque de negación de servicio y otro es por el flujo de información la cantidad de datos que yo le estoy preguntando al servidor que yo mando en los paquetes es lo que va a hacer por ejemplo que el enlace contra el servidor se caiga por saturación de conexiones ¿se ve? porque no le da abasto el ancho de banda para enviar todo el tráfico que estamos nosotros tratando de enviar y recibir eso es denegación de servicio cuando no vulnero un servidor no me meto dentro del servidor por por tratarse de algún exploit de alguna vulnerabilidad que estoy accediendo al servidor sino que me meto al servidor o lo hago que se caiga al servidor que deje de brindar su servicio que ya es algo malo simplemente saturándolo de conexiones desde afuera ¿se ve? es lo que hace generalmente Anonymous cuando dicen ataque ataque a tal objetivo es un ataque de negación de servicio en ese caso distribuido porque yo estoy logrando atacar desde varias máquinas distintas al mismo equipo con mucho flujo de información simultáneamente y eso permite que el servidor no dé abasto nunca en responder tantas consultas no hay forma de salirse de ese ataque ¿se ve? vamos a hablar sobre esto vamos a hablar sobre código que hace ataque de negación de servicio como podemos nosotros lograr un ataque de negación de servicio y dicho esto necesitamos también tener algunos conceptos sobre la prevención de de nuestros sistemas o sabiendo cómo funcionan los ataques cómo funcionan las vulnerabilidades en nuestros servicios vamos a saber qué políticas tenemos que implementar en cuanto a la prevención de nuestros sistemas para lograr asegurar nuestros servidores ¿se ven? si Anonymous usa bots son dos bots en realidad no hacemos denegación de servicio no lo hacemos nosotros a mano una consulta por web o un servidor a un servidor web no va a producir un ataque de negación de servicio tienen que hacer algún script generalmente que se haga en forma distribuida desde varias máquinas que envía muchas consultas en muy poco tiempo de modo que pueda inundar a esos servicios con el ataque entonces el servidor no va nunca a dar abasto el procesamiento del servidor no va a dar abasto para responder tantas consultas en cualquier servicio en realidad y hay ataques por supuesto combinados como bien dice Gabriel ahí que tienen que ver con ataques desde denegación de servicio ataques desde bots desde equipos zombies vamos a hablar algo de esto también cuando yo tengo un equipo zombie explotando una vulnerabilidad de ese equipo yo puedo a través de ese equipo acceder a otro por ejemplo si tienen estaciones de trabajo windows autorizadas para acceder a ciertos servicios por ejemplo por autenticación MAC o lo que fuera yo puedo utilizar esas estaciones de trabajo a través de vulnerabilidades que tengan para lograr acceder o por lo menos obtener información de las máquinas objetivo que yo apuntándole directamente a la máquina objetivo no lo tendría eso es lo que se llama idle scan generalmente y vamos a ver algo de esto también en código cuando trabajemos sobre sobre los idle scan en C se ve bueno el tema de la prevención que les estaba comentando recién tiene que ver con políticas de administración aceptable de los servicios tenemos que tener documentados que pasos de seguridad tenemos que cumplir nosotros porque por ejemplo nosotros no vamos a ser los únicos administradores de seguridad en una red generalmente hay varios y todos deberíamos seguir la misma política de seguridad para no tener huecos de seguridad en cuanto a desconocimiento que alguien puede haber abierto algún protocolo o sacado alguna regla del firewall sin que los demás se entienden se ve habría que tener alguna política de administración global para todos los usuarios o administradores de la red en cuanto a seguridad políticas de protección de passwords protocolos de autenticación por ejemplo no es lo mismo usar el LAN manager de autenticación por defecto de Windows que usar un protocolo como Kerberos que ya es mucho más seguro si bien todo es vulnerable hay herramientas que son mucho más seguras que otras no es lo mismo usar Firefox que usar Internet Explorer por ejemplo y de esta forma nosotros vamos a tener que implementar todas estas políticas en cuanto a asegurar las passwords en cuanto a cambiar algoritmos de cifrado en cuanto a políticas de cambio de passwords periódicas avisos de cambio de password obligar al usuario que cambie la password todo esto hay que ir documentándolo para prevenir este tipo de problemas exactamente ya vamos a hablar un poquito de eso de lo que es capa 8 este tipo de problemas que tiene que ver con lo que decían por ahí de capa 8 lo que tiene que ver con la que hay entre el teclado y la silla es la mayor fuente de inseguridades que tenemos en una red ¿por qué? porque los sistemas generalmente están muy bien provistos yo podría tener mis servidores lo más asegurados posibles podría tener el mejor firewall funcionando con todas las reglas de negación funcionando con todas las las políticas de filtrado de contenido de un proxy squid por ejemplo con antivirus con antispam con todo lo que a ustedes se les ocurra para lograr la mayor seguridad en un sistema pero si me estoy olvidando de un factor fundamental que es la capacitación del usuario final en cuanto a lo que tiene que ver por ejemplo con ingeniería social toda esa infraestructura que hemos armado no tiene ningún sentido o puede ser vulnerada muy fácilmente ¿por qué? porque si yo armé todo eso y protegí la password los usuarios tienen que meter password de 15 caracteres mayúsculas minúsculas números símbolos raros y le llega un mail al usuario haciéndose pasar por hola soy la gente de sistemas por su seguridad necesitamos que nos pase la información de su usuario de autenticación y su y su contraseña para poder actualizar la información el tipo generalmente va a poner esa información y se la va a mandar se la va a responder por lo tanto tenemos que tener también políticas de la interfaz humana como dicen ahí de manejo de capacitación del personal es decir por ejemplo carteles en las paredes que digan la empresa nunca va a pedirle su usuario y contraseña para realizar ningún mantenimiento o en el caso de los bancos el banco nunca va a pedirle todos los números de su tarjeta de coordenadas en el mismo al mismo tiempo todas estas políticas tienen que ver con capacitar al usuario que es la principal fuente de inseguridad de nuestras redes se ve si yo tengo un usuario que tiene acceso a ciertos servicios que tiene acceso a ciertos archivos y no lo capacito de una manera correcta cualquiera que tenga el acceso de ese usuario que tenga el privilegio de ese usuario va a poder entrar a todos los recursos que tenga el acceso ese usuario si el usuario tenía acceso a la mitad del disco de un recurso samba con su usuario y contraseña todo muy bonito todo muy bien armado y alguien le pide el usuario y contraseña al usuario y este se lo da ese que lo obtuvo va a poder tener acceso a todo lo que tenía acceso al usuario por lo tanto va a poder borrar información va a poder actualizar va a poder hacer lo que quiera con eso y hay que tener mucho cuidado con esto más que nada con los usuarios que tienen mayor privilegio dentro de lo que sería el organigrama de la empresa porque este tipo de usuarios generalmente lo que son gerentes si no están especializados en la parte informática generalmente no tienen mucha idea y cualquiera que les envíe un mail haciéndose pasar por otro van a responderlo sin mayor sin mayor duda se entiende más o menos entonces el tema de la ingeniería social es un tema a tener muy en cuenta cuando hablamos de de vulnerabilidades como capacitamos a los usuarios para que no tengamos problemas después con lo que tanto nos costó asegurar más que nada con lo que hablamos hace un rato sobre amenazas internas si tengo un usuario que va a ser vulnerado por ejemplo con ingeniería social con este mecanismo del mail que es la forma más común o algunos mecanismos por USB o cualquier cosa que le permita a alguien obtener los privilegios de ese usuario incluso mirar por encima del hombre mientras el usuario le está poniendo su contraseña va a ser una de las fuentes de amenazas internas los accesos como dijimos los accesos a los servicios son mucho más grandes desde adentro que desde afuera se ve porque el usuario sí o sí tiene que tener acceso a ciertos servicios eso no puedo proteger un servidor de todo en realidad el servidor no tiene que estar demasiado protegido no tiene que estar demasiado bloqueado porque en realidad necesita brindar el servicio si no no tendría sentido cuando brinda ese servicio ahí tengo el hueco de seguridad que alguien podría llegar a utilizar se ve y el usuario generalmente es el que tiene el problema acá por eso que hablamos siempre de problemas de capa 8 para el que no conoce el modelo OSI de red tiene 7 capas la capa 8 sería el usuario final URL Injection SQL Injection Buffer Overflow incluso sobre formulario de usuario permiten que las aplicaciones finales terminen fallando y tiene que ver también con las aplicaciones que corría sobre un web server si son aplicaciones de usuario en un escritorio puedo llegar también a hacer que exploten mediante el Buffer Overflow mediante fallos de segmentación de memoria de esas aplicaciones haciendo que o explotando ciertas vulnerabilidades de la aplicación que no estaban pensadas cuando se programaron es por eso también tan interesante tener todo el software actualizado a la última versión en cuanto a sistema operativo en cuanto a aplicaciones y mantener muy buen control sobre la fuente del software la fuente del software más que nada en equipos de software privativo es tan importante como la actualización del software porque si el software viene de una fuente dudosa probablemente tenga algo adentro que haga las veces de puerta trasera o backdoor y permita acceder a alguien más a mi sistema o para robar información o para robar claves o algo por el estilo y porque digo que esto ocurre generalmente sobre sistemas de de software cerrado porque porque hablamos de software cerrado porque generalmente en el software libre si una aplicación es de origen dudoso yo puedo abrir el código fuente y puedo ver que es lo que hay adentro y ver como funciona por lo tanto yo la instalo si quiero y si la instalo ya es responsabilidad mía por lo que hay ahí y es por eso tan importante saber como se desarrolló la aplicación la mayor parte del código de linux y de windows en realidad también está escrito en lenguaje c todo el kernel está escrito en lenguaje c algunas secciones en c++ y otras en lenguaje ensamblador lo que tiene que ver con controladores por lo tanto conocer el lenguaje c para el bajo nivel para el software de base es extremadamente importante a la hora de determinar que tipo de vulnerabilidades puede tener alguna aplicación que trabaje en mi sistema operativo yo analizando el código de la aplicación puedo saber si la aplicación hace algo o no y esta es la gran desventaja que tenemos en una aplicación de código cerrado cuando yo instalo algo tengo que confiar en el fabricante en el desarrollador porque si no si esa aplicación no tiene un origen demasiado certero podría estar instalando algo que le dé acceso a alguien más para acceder incluso hay aplicaciones de microsoft que también permiten brindar información al mismo microsoft o a alguien más lo que podría llegar a considerarse un robo de información se ve hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de este tipo de aplicaciones por lo tanto concluyendo un poco con las amenazas hay que protegernos de los usuarios hay que protegernos de los programas programas maliciosos virus troyanos backdoors spywares bombas lógicas y protegernos de los intrusos que van a aprovechar todo este tipo de vulnerabilidades estos troyanos estas puertas traseras para acceder a nuestro sistema se ve vamos a hablar ahora sobre algunos riesgos que podemos correr y como podemos llegar a trabajarlos a ver que hora es vamos a extendernos un poquito de la clase de hoy y ahora estamos haciendo bastante acelerada si no no nos pasamos demasiado bien este vamos a hablar sobre análisis de riesgos y vamos a hablar sobre lo que es backups lo que es manejo de riesgos de software manejo de riesgos de red cuando hablamos de análisis de riesgos hablamos sobre la restricción del acceso a ciertos recursos asegurar a quienes tienen datos quienes tienen acceso a esos datos o no lograr la privacidad de la información en cuanto a los ataques de man in the middle que hablamos hace un rato actualizar periódicamente las passwords todo esto tiene que ver con la el análisis de los riesgos en cuanto al acceso a la información o la autenticación de los usuarios se ve cuando hablamos de políticas de seguridad hablamos de la parte de definir las reglas y los procedimientos que tenemos en cuanto a la capacitación de los usuarios que acciones tenemos que llevar a cabo reuniones con el personal mensajes carteles mails lo que se les ocurra para lograr que lograr que no sea vulnerado el sistema por algo tan sencillo y tan grave en realidad como puede ser el desconocimiento de un usuario final y tenemos que tener también muy presente lo que es el manejo de copias de seguridad copias de seguridad de la información de nuestros servicios los datos son críticos se rompen los datos se pierde todo eso hay que tenerlo en cuenta copias de seguridad no como un reemplazo de un RAID hace un rato estaban hablando de RAID no como un reemplazo de un RAID un RAID es un arreglo redundante de discos sino como llevarse los datos a otro lado ustedes saben que el RAID en una máquina está todo junto en esa máquina y está almacenando información en forma redundante en varios discos ya sea por espejado como un mirror o como un RAID 5 a través de manejo de información de paridad en diferentes discos cosa que si se me rompe un disco yo pueda recuperar la información de ese disco junto con los datos que tienen en los demás discos eso se llama RAID es un arreglo redundante de discos la redundancia viene por el hecho de que yo pueda recuperar la información de algún disco que se pierda eso hay que tenerlo en cuenta en cuanto a la recuperación de datos pero también es necesario tener políticas de backup muy bien establecidas y estas políticas de backup tienen que ver con ejecutar backups completos backups incrementales y backups diferenciales un backup completo lo hacemos periódicamente por ejemplo una vez por semana los sábados los domingos cuando tenga menos carga en la red menos carga de transacciones de trabajo hacemos un backup completo de los datos y luego a medida que vamos transcurriendo los días tenemos dos metodologías de backups adicionales que son los backups incrementales y los backups diferenciales un incremental es por ejemplo si hago un backup completo el domingo al lunes hacer un backup de las diferencias que hay entre el domingo y el lunes y el martes hacer un backup de lo que haya cambiado entre el lunes y el martes se ve por lo tanto si yo se me pierde la información de hoy necesito tener el backup incremental de ayer y todos los incrementales hasta el último completo y eso puede llegar a ser un problema por eso hay que tenerlo muy en cuenta también a la hora de asegurar la información porque si a mi se me rompe alguno de los backups incrementales intermedios o no tengo mecanismos demasiado fiables de manejo de datos esos backups que vienen después del que se perdió no los puedo recuperar y para esto surge la idea del backup diferencial todos los backups diarios en ese caso van a ser las diferencias entre el día en particular y el último backup completo con lo cual si yo no puedo recuperar el backup de ayer o recuperar el de antes de ayer sin ningún tipo de problemas la ventaja es esa tengo mayor capacidad de recuperar información la desventaja es que tengo mucha mayor capacidad o necesidad de capacidad de almacenamiento para todos los datos que necesito guardar ahí el incrementar consume muy pocos recursos de almacenamiento mientras que el diferencial consume más pueden usar por supuesto como mencionan ahí el tema de SAN el tema de mecanismos de almacenamiento de red ya sea con equipos que vengan como file servers SAN o NAS que nos permitan a nosotros conectarlos y atrae el mismo equipo el manejo de RAID por hardware y demás siempre es conveniente tener y más si son redes grandes o data centers que tienen mucha información es conveniente tener equipos especiales para realizar backups no nos confiemos nunca en un RAID siempre es bueno tener copias de seguridad incluso sacar esas copias de seguridad del lugar en el caso de que se produzca alguna catástrofe inundaciones incendios lo que se les ocurra tener los datos en otro lado cosa de que no se pierda toda la información de nada me sirve tener un RAID 1.0 con 10 discos en mi servidor si se me quema el servidor completo tengo que tener esa información en otro lado bien eso en cuanto a recuperación de datos en cuanto a backup y en cuanto a software tenemos que como les decía hace un rato controlar los orígenes de software tenemos que tener instalado solamente lo que nosotros vamos a utilizar no instalar software que no vaya a brindar el servicio al servidor software adicional porque si bien yo puedo instalarlo diciendo que algún día puedo llegar a utilizarlo generalmente no voy a no voy a usarlo no se va a usar en forma permanente y eso puede provocar que el que el software tenga alguna puerta trasera que tenga algún tipo de vulnerabilidad y permita a alguien acceder al resto de los datos a través de esa vulnerabilidad por lo tanto una de las políticas de software de seguridad en cuanto a software es no instalar software que nosotros no vamos a utilizar todo el tiempo en esa máquina tener las últimas actualizaciones de software sobre cualquiera de los servicios en cuanto a sistema operativo en cuanto a servicios de red en cuanto a aplicaciones de usuario la última versión del software de un origen como dijimos reciente de un origen confiable suele tener corregidos muchos errores de seguridad muchos bugs en cuanto al funcionamiento de la aplicación que que la que una versión desactualizada y en esto hay que tener en cuenta también el tipo de distribución si hablamos de linux que estamos trabajando no es lo mismo tener la última versión de un debian wishy que la última versión de un debian squeeze o de un ubuntu o de cualquier un fedora o cualquier otra distro ¿por qué? porque la última versión del repositorio de alguna distro depende también del tipo de distro que se trate debian wishy es la versión testing de debian por lo tanto la última versión no está totalmente testeada si bien va a ser muy actualizada puede llegar a tener algunos problemas de inestabilidad algunos problemas de seguridad comparada con la última versión que yo podría tener en un debian 6 o squeeze que es la versión estable la última estable la de ventaja la versión del software en una distribución estable va a ser mucho más vieja la última versión va a ser mucho más vieja que en una versión inestable pero es vieja porque está terriblemente probada y no hay no hay no debería haber prácticamente errores de funcionamiento en esa versión se ve Ubuntu es vulnerable en desktop depende yo no soy muy partidario de Ubuntu soy más de usar de usar Debian me ha resultado mucho mejor Debian en cuanto a software incluso la versión inestable pero es cuestión de gustos tampoco es esto vamos a hacer una discusión sobre qué distribución es mejor que otra y en cuanto a software también tenemos que tener en cuenta lo que es el inventario de todas las aplicaciones y el software que tenemos en nuestra red no es lo mismo hacer decir que yo tengo un Ubuntu instalado en una implementación de una máquina de usuario con tal versión de Genome con tal versión de OpenOffice que hacer un inventario completo de 150 estaciones de trabajo contra 20 servidores que están corriendo máquinas virtualizadas y un montón de cosas yo debería tener algún mecanismo automático de inventariar todo este software y si algo llega a cambiar o se actualiza algún mecanismo que nos permita actualizar este inventario para saber en todo momento qué es lo que tengo instalado y qué es lo que está funcionando en mis sistemas de esta forma cuando a mí se me caiga algún sistema en particular yo sé de alguna forma que tengo todo tengo toda la lista del software y versiones incluso que tenía en ese sistema antes de que se cayera por lo tanto podría restaurarlo eso en cuanto a software y por último vamos a hablar de la parte de red y pasamos por ahí algunas consultas así no perdemos el hilo en la parte de red necesitamos trabajar sobre el acceso a los recursos y las características de read only o de lectura y escritura de los diferentes sistemas de acuerdo al sistema que nosotros estemos compartiendo o estemos usando para compartir información hay que tener en cuenta que hay muchos protocolos muchas herramientas que nos permiten a nosotros llevar la información de los servidores a los usuarios diferentes mecanismos de accesos mecanismos más seguros mecanismos más inseguros mecanismos lentos que tienen que tienen la parte de cifrado de información autenticación segura mecanismos rápidos que no tienen cifrado de información que funcionan en segmentos de red particulares etcétera nosotros tenemos que conocer mucho de esto que es lo que hablamos al principio sobre lo que debíamos saber de un sysadmin tenemos que conocer mucho de esto para poder después sobre esto saber cuál es la mejor opción según las necesidades que tengo en mi red y de acuerdo a lo que nosotros elijamos es determinar qué políticas de seguridad voy a implementar sobre esa versión ¿se ve? ¿a qué me refiero con esto? que nosotros no es lo mismo proteger un servidor Zamba que proteger un servidor NFS o proteger un servidor AtaOberEthernet ¿se ve? son tres protocolos distintos que nos permiten compartir sistemas de archivos en red ¿se ve? de esa forma nosotros sabiendo cómo funciona el stack cómo funcionan los protocolos y las implementaciones de estos servicios en las redes tenemos diferentes herramientas para protegernos de cada uno de ellos o saber por lo menos dónde es es más fino el hilo de la seguridad en cualquiera de estos protocolos ¿se ve? para que tengan una idea Zamba corre a nivel de aplicación dentro del TCPIP mientras que AtaOberEthernet corre a nivel de placa perdón a nivel de Ethernet de capa de enlace en el stack TCPIP por lo tanto en capa de enlace yo no podría tener direccionamiento IP por lo tanto no puedo poner un servidor AtaOberEthernet detrás de un router o detrás de un firewall yo no tengo forma de filtrar un AtaOberEthernet a través de un firewall ¿se ve? por lo tanto esto es lo que nos permite a nosotros trabajar un poco con la seguridad sabiendo cómo funcionan las cosas en cuanto a redes una de las principales cuestiones en cuanto a seguridad en los sistemas tiene que ver con las redes tiene que ver con las los protocolos y el cifrado de esos protocolos ¿se ve? la criptografía los algoritmos simétricos algoritmos asimétricos vamos a hablar algo de esto más adelante la vigilancia de las redes por ahí nombraban a OCS Inventory para hacer inventario de redes por ahí hablaban de NAGIOS para hacer monitoreo de recursos de red cuando saber cuándo se me cae un recurso saber cuándo se restablece saber cuándo alguien está tratando de acceder a algo podría saberlo a través de un sistema detector de intrusos algún snort por ejemplo que escanee la red y me detecte según un cierto tipo de reglas tráfico anómalo que esté circulando por la red y me avisa a mí para que yo tome cartas en el asunto y ve a mirar está ocurriendo esto o aquello yo necesito siempre instalar este tipo de herramientas que me ayuden a lograr la seguridad en las redes lo mismo que lo que hablábamos recién de la autenticación contra un servidor si yo bloqueo por ejemplo o coloco una clave bastante compleja dentro de un de un usuario root de un servidor linux alguien podría tratar de ejecutar algún ataque de fuerza bruta por ejemplo sobre el archivo de passwords o podría tratar de loggearse usando un ataque de diccionario sobre la interfaz de login del servidor pero eso estaría generando eventos de login filet dentro de la autenticación de los logs del sistema y yo no hace falta que esté todo el tiempo mirando ese log a ver cuando alguien se trata de loggear por instalar algo como sec por ejemplo que es un detector de intrusos de host que lo que hace es avisarme cuando alguien trató de entrar o cuando alguien trató de loggear fallidamente tantas veces seguidas etc siempre tenemos que tener en cuenta que estas herramientas van a avisarnos a nosotros a través de algún mecanismo y ese aviso es parte de la seguridad porque nos advierte que está fallando algo y que tenemos que corregirlo la idea es que nos advierta que está fallando algo o que puede llegar a fallar algo antes de que falle y nos empiecen a llamar por teléfono los usuarios finales diciendo que se cayó el correo o que se cayó la base de datos o algún otro servicio crítico de nuestra red y aquí es donde entra también el tema de proxys filtro de contenidos squid para lograr que las salidas de los usuarios hacia la red o las entradas desde la red hacia los usuarios pasen ciertas reglas o listas de control de acceso que le permitan al usuario o no el acceso a ciertos sitios a ciertos archivos a ciertas descargas o a ciertas autenticaciones usuario y password para poder acceder a ciertos algunos recursos eso en cuanto proxy antivirus antispyware ustedes dirán porque necesito un antivirus en linux hace falta un antivirus en linux más cuando trabajamos con estaciones de trabajo windows porque los datos pueden estar infectados en linux no nos damos cuenta pero ese dato infectado en un servidor linux podría pasar a otra máquina windows y seguir infectando máquinas windows se ve y el tema de los firewalls que es extremadamente poderoso básicamente nosotros vamos a hablar sobre iptables el módulo por defecto de firewalling del kernel de linux que nos va a permitir bloquear todos los accesos o bloquear los accesos que nosotros detectemos que no tienen que haber desde afuera bloquear accesos a servicios que no tenemos que tener desde afuera o desde adentro desde ciertas redes de ciertas direcciones ips bloquear protocolos de transporte bloquear interfase de red y hablo de bloquear cuando en relé me estoy refiriendo a filtrar porque no todo es bloqueo sino es filtrar información filtrar lo que yo quiero que pase por el firewall y que es lo que quiero que no pase por ese firewall se ve la configuración del firewall en detalle incluso los logs de de información del firewall yo podría hacer que ciertos paquetes ciertos tipos de tráfico que pase por el firewall sea logueado en un archivo lo cual después podría yo analizar y ver que está pasando en esa información o que estuvo pasando algún tráfico en particular se ve iptables con drop como dicen por ahí es lo más normal lo que vamos a ver acá iptables en cuanto a filter y también iptables en cuanto a NAT o traducción de direcciones de red ustedes pueden acceder a recursos que están detrás de sus firewall con direccionamiento ip privado desde internet usando traducción de direcciones de red y todo ese trabajo también lo hacen dentro del mismo firewall se ve incluso pueden lograr información o pueden trabajar sobre eso y saber por ahí la arquitectura interna de cómo funciona ese firewall nos permite lograr seguridad o lograr filtrar el tráfico que yo quiero filtrar por ahí si no sé cómo funciona un firewall me parece que filtro un input de tal cosa y en realidad no estoy filtrando nada y el hueco de seguridad sigue estando abierto se ve y como para terminar un poco el tema de firewalls en esta breve introducción vamos a decir que no solamente es necesario el firewall a nivel de red como una puerta de enlace entre la red local y el internet y viceversa sino que yo puedo proteger mis servidores como hablábamos hace un rato de amenazas internas de la red ya sea porque un usuario está tratando de romper algo o porque alguien tomó el control de una máquina de usuario en modo zombie y está entrando o accediendo a esos servicios desde la red local en ese caso me conviene a mi siempre tener además del firewall de red que me bloquea accesos o me filtra accesos desde el exterior a mis servidores tener un firewall en cada uno de los servidores que filtre el acceso únicamente a los servicios que brinda ese servidor se ve eso es lo que hace que un servidor web no sea accedido a través de otro protocolo que no sea el protocolo HTTP que un servidor de correo electrónico no sea accedido a través de otra cosa que no sea SMTP y eso me permite a mi aumentar un montón la seguridad del servidor porque estoy cubriéndome de alguien que tenga acceso a la red y que esté tratando de vulnerar este tipo de servicios ¿estamos? bueno por último ya para ir cerrando un poco esto vamos a hablar sobre sobre algunas afirmaciones en realidad que que uno podría llegar a a demostrar o no en cuanto al acceso a las máquinas por ejemplo uno podría decir que ¿para qué voy a proteger mi máquina de usuario? la máquina que todos trabajamos en nuestras casas si nadie va a estar interesado en la información que yo tenga dentro esto en realidad no es tan así porque las herramientas que se usan para acceder a los servicios o para tratar de vulnerar o encontrar incluso a través de footprinting encontrar información sobre las máquinas port scanning OS detection para sacar las versiones de software y de sistema operativo son automáticas y van a escanear rangos de redes enormes y si ustedes tienen la máquina conectada directamente a un IP que les devuelve el ISP queda dentro de un rango de red hostil entre comillas que puede llegar a ser vulnerable y puede llegar a ver a alguien escaneando ese tráfico para tratar de robar información claves o incluso usar su máquina como un zombie para acceder a otro tipo de recursos o hacer ataques de negación de servicio distribuida por ejemplo ¿se ve? el tema de los virus los diferentes tipos de virus los mensajes de correo electrónico el filtro de mails el spam no podemos asegurar tampoco que el firewall va a bloquearnos todos los ataques o teniendo un firewall estoy totalmente protegido porque hay información que va a pasar el firewall que necesito que pase el firewall que puede llegar a ser vulnerable también ¿se ve? yo necesito si tengo un servidor web necesito dejar abierto el puerto 80 en web para que entre a mi servicio y alguien podría usar ese puerto 80 para lograr vulnerar algo que tenga ahí ¿se ve? sacando la versión del servidor web sacando la versión del sistema operativo usando algún exploit de negación de servicio o lo que se les ocurra hay cosas que yo no puedo filtrar con un con un firewall necesito si o si algún otro tipo de mecanismo ¿se ve? de virus ya hemos hablado bueno yo creo que ya más o menos estamos para la clase introductoria ya veo que están retirándose espero que les haya sido interesante este primer seminario los esperamos desde ya en el en el siguiente el viernes que viene a las 21 horas ya les vamos a mandar mail para que tengan toda la la información del acceso a ver como vamos a salir si va a hacer streaming por donde por donde salir la verdad que ha sido un gusto estar en esta primera clase del seminario con ustedes y la he pasado muy bien así que esperemos que sigamos juntos las próximas clases feliz día del amigo para toda la gente justo en la primera clase cayó cayó un día del amigo ya estaba planificado así que lo dejamos no por favor a la misma hora no sé si por el mismo canal pero a la misma hora seguro va a ser el viernes que viene el viernes que viene a las 21 ya vamos a le vamos a avisar bien el tema de cómo vamos a salir el viernes que viene ya vamos a estar hablando específicamente algo de seguridad en host como les comenté vamos a hablar de seguridad en host después en red y después en la parte de de código el viernes que viene hablamos de seguridad en host y de esa forma ya vamos a estar empezando un poco ya por ahí algo de consola algo de trabajo físico en nuestras máquinas voy a subirles información por ahí los que preguntan si hay info adicional les voy a publicar el video este a ver si ha quedado grabado y les voy a subir información material extra incluso estoy preparando algún pdf para que tengan un resumen de la clase así lo pueden leer desde ya estoy disponible en el mail ahí tienen en pantalla mi cuenta de twitter es microlog y en realidad porque estamos en twitter y en idéntica con el mismo nombre la gente que maneja el software libre y tenga microlog con idéntica ahí estaremos así estamos en contacto facebook linkedin lo que ustedes quieran ya después les vamos a avisar bien por mail toda esta información la forma de contactarse cuando sale la próxima clase los temas que vamos a ver y donde va a estar disponible el material adicional que les quiero subir así así van viendo van viendo algo buenísimo cierto el fin es que viene toca el el 6 at midday así que vamos a estar también brindando con todos buenísimo serek gracias carlos me alegro que les haya gustado gracias por el feedback un gusto que estén ahí gracias por ver el video